La Ciudad de la Justicia se ubicará finalmente en unos terrenos situados frente al Hospital Santa Lucía. La ministra de Justicia, Pilar Jobs, ha dado el visto bueno a los terrenos propuestos por el Ayuntamiento para la ubicación de esta infraestructura. Nos sentimos a día de hoy que ha merecido la pena esperar para que llegase un proyecto tan cuidado en una de las zonas de mayor crecimiento. De nuestro municipio, mejor conectada con nuestro casco histórico. El proyecto será, pues calculamos que aproximadamente de unos 40 millones de euros tendrá distintas fases. Estamos trabajando para que sea lo más participativo posible.